Senti que esto no estaba funcionando Que ya tú no eras el mismo Te daba igual si me lastimó Aparte, ignoraba mi llamada De mí no te importaba nada Ahora pa' qué quieres tú saber de mí Y si a ti te gustaba beber, te gustaba janguear Y tiempo para mí nunca dedicaba Yo no te importaba Pero te burlabas de mí pensando que sin ti no iba a ser feliz Mejor me arrepiento de antes no haberlo hecho You're making fun of me but I'm not thinking about you You think I'm not happy but that is not true You want me but but I'm not longer interested in you Me cansé de tus engaños Que me utilicé cuando tú quieres Vas a satisfacer todo tu placer Me envolvía en la soledad Cada día aferrada más y más Pero ese fue mi grave error Darte parte de mi corazón Por esa razón te dejé volar Mi tiempo no lo iba a malgastar Ahora aparecí arrepentido Que te de otra oportunidad Fueron muchas veces las que yo lloré Y ahora tú conmigo pa' quieres volver Lamento decirte si acabo Ya no creo en el amor Te gustaba beber, te gustaba janguear Y tiempo para mí nunca dedicaba Yo no te importaba Pero te burlabas de mí pensando que sin ti no iba a ser feliz Mejor me arrepiento De antes no haberlo hecho No vale la pena sigue así Que no me interesa nada de ti Porque con toda esa falsedad Me enseñaste que en realidad El más alto puede engañar Tú no me supiste valorar You're making fun of me But I'm not thinking about you You think I'm not happy But that is not true You want me back But I'm not Longer interested in you Me gustaba beber, te gustaba janguear Y tiempo para mí nunca dedicaba Yo no te importaba Pero te burlabas de mí pensando que sin ti no iba a ser feliz Mejor me arrepiento De antes no haberlo hecho You can show me Oh, yeah, can't just stand Oh, yeah, hey Beethoven la Sinfonía It's my turn, daddy You know, you know what this mean?